Ponte de cara al este Ponte de cara al amanecer o al anochecer. Observe el horizonte. Observe ese punto por donde se asoma el sol. Ese sol rojo, ese sol naranja, cuyos rayos transforman el azul profundo del cielo. Respira profundo. Siente ese sol. Ese sol que entra por tus pulmones, llegando a cada órgano de tu cuerpo, a tu estómago, intestinos, riñones. Ese sol que respiras, que es fuego sagrado. Ese sol que enardece el sol en ti. Visualiza el sol en tu interior. El sol que nace de tus entrañas. El sol con la fuerza de la luz polar. La energía luminosa, que es luz en todo momento. Porque aún en la negrura de la noche, la luz es negra, pero es luz. Es el ritmo en el que la materia es luz densificada y a su vez se vuelve a transformar en luz etérea. Es el ritmo en el que ese fuego sagrado se encarna en tu cuerpo, renovándolo. Es el día del amanecer. Es el día en que cada una de nuestras partes es renovada. Siente la transformación de cada una de tus estructuras a través de ese sol naciente en ti. Siente ese rojo, ese naranja vibrante en tu interior, transformando cada uno de tus órganos, cada una de tus emociones. Cada uno de tus pensamientos y transformando tu vida renovada. Este es el día, el momento, en que ese sol da entrada a una fuerza renovada, a unos deseos renovados, a tantas cosas nuevas en el horizonte de nuestra vida. Y que al mismo tiempo, es crepúsculo para lo que no corresponde ya. Es sol de esperanza, de rejuvenecimiento, sol que da solución a los problemas. Es el ojo del cielo, el ojo del sol. Que abre la visión, que nos permite ser impecables, transparentes en nuestras acciones. Al dejar atrás todo pensamiento que no corresponde, toda emoción que no tiene lugar en nuestra vida. Dejar atrás el odio, la falta de voluntad, la sensación de fragilidad, el miedo. Y abrirnos a esos primeros rayos de luz radiante. Que iluminan nuevas formas, nuevas opciones. Que iluminan la posibilidad de descubrirnos una vez más, y de descubrir a los demás. De dejar atrás todo aquello con lo que nos hemos engañado. Todo aquello que nos ha propiciado sufrimiento, llanto. En un amanecer de paz y armonía. En un amanecer que nos permite descubrir. Que nos permite no ocultar ya. No necesitar engañarnos a nosotros mismos. Ni engañarnos a través de otros. Es el día que nos permite descubrir el gran misterio que somos. Y la maravilla. De maravillarnos una vez más. En cada detalle. De este descubrimiento. De nosotros mismos. Este es el día. Que en su claridad. Nos protege. De todo lo que es negativo en nosotros. Y de todo lo que propicia. El daño hacia nosotros. Es hora de renacer y salir con el sol. De amar de nuevo. De brillar de nuevo. De vivir. Nuevamente. Con intensidad. Con fulgor. Con paz y armonía. Este es un saludo al sol. En ti. En mí. En todo. Siéntelo vibrar. Limpiando tus emociones. Tu cuerpo. Tu mente. Tu vida. Tu centro. El centro de la creación del tiempo. El centro en el que eres. Siente esta vibración de luz. Visualiza esa luz roja. Azul profundo. Naranja. Renovándose y renovándote. Y mantente en su abrazo. Como. Desde. Digo. Es. El. Puppy. 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 Putge arrogante. Tu Voces. Amén. Amén.